El libro se llama Contatos Contatos O los contatos, vamos a poner Mi contato es que me gusta más un solo nombre, Contatos Si, es verdad, los contatos El día 7, no, eso no sale ahora La gloria de Dios, amén Con Dios En Cali, no, Chima, apagando vela El Chima, no, Chima No bulto, no bulto Los contatos le pongo, le pongo Ponle contatos, los contatos, o mi contato ¿Qué hizo el Cande a ti, o? ¿Cómo le ponemos, Biggie? Los contatos, mi contato Tienes que ponerle los contatos, porque eso es lo que quieren No bulto, los contatos Ya, los contatos, eh Es el que se va a quedar, tú sabes ¿Dónde que anda? Estoy aquí, llegando a bloque, Biggie Normal Vamos para allá, un par de minutos Estamos aquí con esa bandija mayor, tú te sabes Y el pon, el mañanero Sí, normal, compañero Te sabes Está querido, te sabes Para que ellos quieren mi contato en PR Tú eres Chos Tender Chos Tender, eres Chivato Chivato Ah Ah Los contatos, de guapores Los contatos ¿Qué, qué, 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 qué? Llenos de odio Que saben cómo que se va a llamar el disco No bulto, los contatos Pensó de saliendo hoy Y pegado ayer Por eso no tengo ni deseo de tirarlo Porque Estoy haciendo par de featuring Par de negocio Par de featuring Par de gente que se quieren pegar este año Como se pegan al otro año Y... Pero hay una vaina que va a salir del loco Solo un dembow Mientras tanto lo que hay ya está molindo En alta con un Eiffel Bean Diesel Déjame poner Bean Diesel Que esto es el disco que me da El dembow de la nota mía ahora mismo Mierda, pero tiene 400 casi ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? O sea, como que yo ando, ¿verdad, Nayo? Siempre que te la mande Que llegue la cuadrada La plata la quitamos Porque estamos... Ya, pues, pa' sole